El caso que nos ocupa el día de hoy serían dos casos. Dos casos que de alguna manera yo pudiera vincularlos a una misma actividad ilícita al margen de la ley que busca socavar la paz republicana, desestabilizar y no lo han podido lograr obviamente porque ha habido una acción inmediata de la justicia, el clima de convivencia existente en nuestro país. El primero tiene que ver con una serie de actos de sabotaje al sistema eléctrico, óigase bien, actos de sabotaje al sistema eléctrico venezolano, sino son acciones inducidas de carácter delictivo, de carácter criminal, particularmente acrecentadas en este año 2024 con razones totalmente reprochables y que han venido escalando y para mí no es ninguna coincidencia en el mes de julio, que es el mes de la campaña electoral, que es el mes decisivo con fecha el 28 de julio para una elección presidencial, en donde estos grupos al margen de la ley se dedican a incautar, secuestrar, robar materiales del sistema eléctrico venezolano, particularmente en zonas fronterizas, los estados recurrentes son Zulia y Táchira particularmente, no siendo los únicos, zonas petroleras también como Monagas, Anzuátegui, pero en este caso nos vamos a referir a un hecho reciente ocurrido hace unos días y que el Ministerio Público ha tenido como órgano auxiliar a la PNB, a la Policía Nacional Bolivariana para ir adelantando las investigaciones de rigor con los fiscales designados, donde, si me permiten, quiero destacar que, en el caso que nos ocupa del sabotaje al sistema eléctrico, un grupo de sujetos tenían como epicentro de sus acciones dos estados andinos particularmente, Táchira, Mérida y, colateralmente, la ciudad de Caracas. Con sus acciones contra el sistema eléctrico, trataban de desestabilizar, obviamente, ya lo dije, las elecciones presidenciales previstas para este 28 de julio. Tras reunir suficientes elementos de convicción, el día 9 de julio se solicitó ante los tribunales competentes las respectivas órdenes de aprehensión contra los sujetos Aldo Rosso Vargas y Ricardo Alberto Albacete Vidal, así como órdenes de allanamiento a un inmueble ubicado en la ciudad de Caracas, uno en Táchira y uno en Mérida. Ellos todos vinculados a los sujetos anteriormente mencionados. Aldo Rosso Vargas fue detenido este 10 de julio en el Valle, en la ciudad de Caracas. Y Ricardo Albacete fue detenido el día 11 de julio en la avenida Libertador de Caracas. Al realizar los allanamientos respectivos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico que vamos a mostrar, pertenecientes, y esto es muy grave, a Corpoleg, es decir, material estratégico perteneciente a una empresa estratégica del Estado venezolano, que es la única que puede tener esos materiales para dotar de, obviamente, un servicio básico para todos nosotros, como es el de la electricidad. Valorado todos estos implementos en aproximadamente 150 mil dólares. en los galpones de la empresa Guri Metal, ubicada en Palmira, Estado Táchira, se encontraban, entre otros materiales, voy a describir algunos a continuación, aproximadamente 20 transformadores eléctricos pertenecientes a Cadafe, robados del CEN, robados. 500 kilogramos de guaya de alta tensión perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional, CEN, su sigla. Aproximadamente 50 para rayos eléctricos, también utilizados para el Sistema Eléctrico Nacional. Aproximadamente 250 lingotes de aluminio con un peso cada uno de 13 kilogramos, para un total aproximado de 3.250 kilogramos. Estos lingotes han sido elaborados con material robado y luego fundido. Explíquenme ustedes cómo alguien, una persona normal, un presunto comerciante, un presunto empresario, puede lograr esta acción y justificar legalmente el por qué lo hizo, cuando es un trabajo exclusivo, repito, de Corpoleg. También se consiguieron 23 pimpinas contentivas en su interior de aceite dieléctrico, de aproximada 25 litros cada una, para un total aproximado de 575 litros, 5 cilindros de nitrógeno de oxígeno para el mantenimiento de transformadores eléctricos, aproximadamente 72 aisladores de suspensión y bobinas de alambre de diferentes diámetros. Este caso muy particular tiene como principal, y voy a mostrar la foto responsable de esta acción delictiva, a este sujeto conocido como Albacete. Podremos ver igualmente en pantalla la característica de esta persona detenida, en donde, vuelvo a repetir, en su, vamos a decir así, galpones, se encontraban todas estas, estos materiales que son de exclusiva pertenencia al Estado venezolano. Quisiera igualmente mostrar, para que todos viéramos, un video que nos habla de este complejo industrial, que se encontraba operando, y es lo que quiero destacar, de manera clandestina, toda vez que los controles de facturación y tributarios son anteriores al año 2020. Anteriores al año 2020. Estamos en julio del año 2024. Lo cual fue corroborado por el personal obrero que se encontraba en el sitio, y con el cual nuestros fiscales han tenido un trabajo ardo de investigación. Veamos entonces el video explicativo de cómo este sujeto, al margen de la ley, en un galpón clandestino, tenía robado material eléctrico perteneciente al Estado venezolano para sabotear, repito, el sistema eléctrico como un Estado clave para el país, como el Estado tacho.